No meDS El contato 24 ¿Están ustedes hoy aquí? Haciendo el trabajo De contacto con la persona Entregando botequín de novedades Sí, nosotros, como Contacto 24, ha venido trabajando a favor de la candidatura del presidente Luis Abinader. Estamos llamando a toda la población para que tenga un llamado de alerta, tenga la posibilidad de ser prudente, de no tomar. Y si van a las playas, los niños los cuiden un poquito más, que no tomen. Y tenemos unos botiquines que las señoritas que son toda parte de la juventud nacional de Contacto 24, son las que lo van a ir entregando junto con nosotros. Y estamos haciendo el trabajo en todos los pedazos y a nivel nacional. En todo el país, Contacto 24, que es un movimiento a favor de la candidatura del presidente Luis Abinader, está trabajando para que las personas en Semana Santa se cuiden. La encargada de la juventud a nivel nacional se puede visitar. Hola a todos, estamos aquí en el grupo de Contacto 24 con Luis y les exhortamos a todos los ciudadanos de nuestro país que, por favor, en esta Semana Santa anden con precaución. Si van a manejar, por favor, no tomar cuidado en las playas, en las vías, y cuando retornen acá, salgan con el mayor cuidado posible, porque queremos que todos lleguen bien. Y de parte de Contacto 24, les estaremos entregando un botiquín con cosas para acceso fácil y primeros auxilios. Esperamos que ustedes lo utilicen de buena manera y, por favor, mucho cuidado en las vías. Vuelvo y reitero, si van a manejar, no tomen alcohol. Cuiden a los niños, cuídense ustedes, porque queremos que sean parte de este movimiento para nuestro presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Hola, no, yo ya me he metido el condón. No, no. Ahí está la chica. Repartiendo, repartiendo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Gracias por ver el video.